Y el premio se queda en la casa Gracias, gracias Hasta ahorita no se me ha hecho Ay pobrecita, liberada Esta versión ya la habíamos visto Bueno más bien, este casting ya la habíamos visto Esta versión no Esta es la rojita Lo nuevo de la caja B, este también Y lo que decíamos en la semana Que este si es el de Ken Exacto La plaquita dice No tiembles Es que se emociona amigo Algunos comprenderán Salió rayado por triple Si, no mal Se caía, se caía Ya nada más este viene con flamita Tiene hasta perfumito de Barbie Oh que la chiflamos Ahí está Ahí en la plaquita dice Ken Las flamitas Estos rines de Pac-Man La parte de atrás nada Pero está chido Sigue, sigue Les dije que tenía que ser Este por cierto también está bien bonito Bien bonito Y en premium Si lo pueden conseguir Está bello Está bien bonito Ya la vamos a abrir al rato Yo quiero volado por volado Y esta que es la que yo había escogido Porque la verdad es que está chidita Vean nada más esos llencitos Es de Legends Vámonos para Juárez Ya se excitan Ya se está perdiendo Es como la droga Quiere más y más Ahí están sus ojitos y esos llentotes En esas mega llantas Esta es de la caja B Del 2024 Está bien bonita de Legends Ya a ver si nos toca encontrarla No Ah pues está en vivo No porque no hay señal No tengo señal Y esta que también Fue de las que más nos gustó La este La HKS Obviamente el este Si es la Raptor Está bien bonita la tampografía de esta Sin importar yo creo que el carro Pero pues este El casting Y la tampografía está poca oela Espero que les haya gustado Pues perdimos Pero pues aquí está Lo que pasó el día de hoy